Vamos a más información física. En el día de la bandera, la presidenta del DIF dijo que desconocía el significado de los colores de la bandera. El presidente lo leyó del discurso, pero no quiso decirlo de memoria. El presidente del Poder Judicial y el secretario de Educación casi supieron el significado de los tres colores. Escuche esta información que se pone en un predicamento a los funcionarios. ¿Quién cree? Rosa María Méndez. Como en toda fecha histórica, patriótica y cívica, todos los funcionarios hablan bien. Este 24 de febrero, la bandera fue el símbolo más amado en el discurso. Que si el patriotismo y los valores civiles, bla, bla, bla. Pero ¿qué tanto saben nuestros funcionarios? El secretario de Educación estuvo a una nadita de dar los detalles de lo que significan los colores de la bandera. Pues tuvieron que salir a buscar la tierra donde encontrarían la serpiente, ¿no? Que es la identidad que tenemos. Este, número 12, el color rojo pues es la sangre que estuvo derramada. El blanco es la esperanza y el verde es lo de la tierra, creo. No me acuerdo muy bien, pero debe ser. Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Jorge Armando Vázquez, anduvo cerquita de lo que significan los colores y de la fecha. En donde se alisó el día de dicha celebración. Recuerdo el verde, creo que es unidad, esperanza, algo así. Sí, creo que sí. En el blanco, más bien unidad. Y el rojo pues representa la sangre que derramaron nuestros héroes, ¿no? Y el escudo pues es herencia azteca. En su discurso, el gobernador Kiko Vega leyó la creación y lo que significan los colores. Pero cuando se le preguntó para saber si se los había en memoria, no dio pie con bola. O sea que nada más al leerlo, lo sabía. Mira, y luego, de nueva cuenta me vas a decir... Y le reiteramos la pregunta y hasta le pedimos a una alumna que lo cuestionara al respecto. Saliera por la tangente, pero no quiso, de nueva cuenta, dar el significado de los colores patrios. ¿Qué significa? Ya se los dije. Pero, pero... A ver, dos veces se los dije ahí. Se los dije ahí, pero tiene otro... Pregúntale a los madres. Pregúntale. Pregúntale a los madres. ¿Qué significa el gobernador pregunta? Dile, dile que me quieran preguntar, porque siempre que me ven en un evento me pregunta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y sabes? ¿Y sabes qué quiere hacer? Que no sé, pues me equivoca. Ah, mira el gobernador, no sabe, no sabe la historia, se equivoca. Así es que de esta... Mira, todo el mundo en paz. Vente, dile y aquí manda el gobernador. La primera dama, Brenda Roacho de Vega, aunque dijo que el gobernador ya los había comentado, que ella no se acordaba de lo que se llamaba y batalló para decir lo que significaba los colores patrios. Hasta una reportera le dijo que soplaba la respuesta. Los acabé de explicar. ¿Cuál es el gobernador? Es de... La... Digo, no me los aprendí, pero... Es la unión, paz, es el otro, el blanco, y bueno... El... El rojo... Este... La sangre de la patria. ¿Qué? Es importante el ábaro patrio, pero cuando se trata de su origen y significado, solo algunos lo conocen. En contacto con Maquistán Ibarra, Rosa María, en el canal de las noticias. Pues sí, eso es lo que ocurre muchas veces, y bueno, doña Brenda Roacho, pues hay que saber que... Pues ella nació en San Diego, bueno, pues es otra cosa. Porque toda su familia es de mexicana y todo, bueno, hay que recordarles a los políticos, que vayan a un acto, por favor estudien antes de ir, porque les puede caer Rosa María Méndez y... Bueno, el...